...a esta exposición, que es mía solo, se llama Natura Day... ...que es naturaleza de Dios, es naturaleza divina... ...y todos los cuadros, que yo siempre pinto, naturaleza de animales... ...están relacionados con algún pasaje del libro más leído en el mundo... ...que es la Biblia... ...entonces, por ejemplo, esta es Resurrección... ...porque el pavo real está en la iconografía religiosa... ...está relacionado con el alma y con la inmortalidad... ...este de aquí, por ejemplo, se llama Jeremías... ...que es cuando Jeremías fue alimentado por cuervos... ...y luego fue arrebatado al cielo... ...bueno, cada uno tiene un pasaje de la Biblia... ...por ejemplo, Alfa y Omega, que está el principio y el fin... ...la creación de la luz...